Hola chicos, aquí estamos viendo desde vivo Face Live, YouTube Live Pueden seguir Pueden seguir continuando Darme un like ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Bueno chicos, aquí estamos otra vez transmitiendo desde Las Vegas Ay, apaga esa música que se me está oyendo aquí ¿Qué? ¿Por qué soy una música? No, 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 no Oh, sorry Ok Andate, juguemos ¿Quiénes son? Ay, es que este Angie está en grupo Mira Bueno chicos, estamos en vivo y transmitiendo en vivo chicos Eh, prepárense, para la pelea ¿Dónde está tu escuela? Ahora las encuentran en españoles A ti, voy, no tienes españoles ... ... ... ... ... ... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Ok chicos Andate ¿Quién se va a morir uno verdad? Si crees que no estaba en solo Bueno, seguimos continuando There's someone upstairs Si Go, go, go No 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 5 4 3 2 1 1 5 4 2 1 ¿Cómo andamos? Tenemos un amplio... ¡Uy, ya lo mataron chicos! ¡Anda! 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 Vamos abajo ¡Los me disparó ahorita! ¡Ay! ¿Y esos aros? ¿Para qué son hija? ¿Para jugar? ¡Anda! Se controlo muy bien el avión hija Mira, ¿por dónde estás hija? ¡Suscríbete al avión! ¡Ajá! 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 Ahí anda uno Ahí está ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya lo tengo ¡Chinga! Ya me quitaron el avión ¡Mira! ¡Me mataron! ¡Oh my God! Ok Creo que esto no funcionó Seguir conmigo en equipo chicos Fue muy malo chicos Esto cosa, nos vamos A ver Deja que reinicie otra vez la jugadita Es tardado chicos, ya se entiendo Ok, veamos Ok Listo Ahora sí ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué? Jajajaja Nada baby Ay Lo que dice la niña chicos Ay Lo que dice la niña chicos Den like y no se olviden Den like en mi página Retro No Games retro 23 No 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 Gracias. 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 Bueno, ¿aterrizar qué? Gracias. 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 ¿Dónde está la avioneta? Oh, acá está. Hijo, ¿cómo bajo el del avión? ¿Cómo bajo el del avioneta? ¿Eh? ¿Aguantarlo? Ok. No tengo lugar exacto. Si agarro otra avioneta, me dan más vida. Me dan más vida. Si agarro otra avioneta, me dan... Me agarro más... Oh, sí, ya. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Está? La mato. ¿Dónde está? ... Que está allí Eso Eso es una piedra Ahí está uno Ahí está uno Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Lo voy a regresar Vas a ver Ok ¿Dónde está? El avión Ya se va a caer El avión Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Yo estoy Y por otra avioneta Yo no lo vi Yo no lo vi ¿Con amigos también? ¡Ay, ok! ¡No, déjala, déjame salir! ¡Dale pues! ¡Siga, ahí está transmisión en vivo! ¡Ten! ¡Muchas amigitos! ¡Hola, Aglias! No, estoy enojado. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. I don't want to play no more. No, no, no. No, no, no. No, no, no. voy a ir a la telecarnival Oh Yeah, you're gonna die bitch stupid hole so hold on let me wait for my friend he's a man I can't get him baby eso hace mucho tiempo en el de los niños lo vamos a hacer en miami si vinculas a perder de un momento en miami en miami en miami ¿estas tal? ¿estas tal, Nibel? ¡Suscríbete al canal! 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 Okay, might be a default It's not a default, she had He had like this backpack of Oh damn, okay then No, it was like a glider Do you want a shotgun? I have a shotgun Okay, imma take it, it's kind of good Hey, get out of me What kind of skins are Rihanna has? Oh my god, well she has a lot of skins But she's ass She wants to be cool, she has the The Ravage, you know the Ravage? Yeah The girl version of the Raven And she has a battle pass Oh, have you seen the meme? When you have a good skin, but you're still trash I think I have That's a Rihanna It's like Bags of trash And there's one trash It's Gucci Oh no, I haven't seen it There's still a big pot over here Where are you? Do you want it? So you can drink it I can't see you With me Oh Oh Is there people? Hey, don't put them on me What? Oh, damn My bird My bird was putting the birds In me Birds Bird box Right here Hey, put them back Where? There's people, come Where? Oh Bro I can't fall down Oh I see him Come Myself Ben I can't see you I got one I got one There's another one Hey, I'm down Hey, I'm down Don't Can't you build, nigga? Oh 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 fuck Nigga Oh, it's the same skin Yeah It's the same Let me get this little nigga Why she in here Get in there It was the The skin Oh wait Oh wait They're watching me Tell me They're gonna get mad as fuck We defaults Is someone watching you? Let me out defaults Uh Yeah Let me just dance on them I'm gonna get this And take the bandages Oh, I should've did it Okay There's some more loot over here There's some more loot over here Throw him something No, no, but fake Hey, where's the other loot? Oh Damn Oh wait, what did people say? When we were playing Nothing What? About what? Of Xbox When I was When I was playing When I was playing with Pharrell And you were playing with Kevin Robert Nice I wasn't playing with them Oh Yesterday? No, Juan Today Oh, wait I wasn't playing with Robert But But did Juan say anything? No Oh, but Easter Kevin said He's trash Don't tell him that I told you Wait, I'ma come I'm coming back No, you're good then Hey, they're gonna snipe you dumbass I'm back Hey What shotgun do you have? Huh? What shotgun do you have? I have this one What color is it? This one This one is green This one is What? Green? Grey Grey? Take that one, it's right there It's blue It's better There Okay, let's go They already looted that place so Let's go to the towers Let's go to the towers Oh, okay Oh, come I have a big pot There There Is there someone? No Okay Who's in- Who's in the stream? Okay Oh Wait, hold on The Germans Come on Where? In the sky Come on Let's go Hey, who's in the stream right now? I'm gonna do the stream in my Account? On Google No, YouTube No, YouTube Yeah, but later Hurry, the storm is coming I'm coming I'm coming I'm gonna make it Dabbing on the road Make up every day Know that I am blessed Lol I got a sniper Hey, where are you? Oh, okay I see you Oh, up here Hey, take the brother out of the TV He's gonna poop Let's go over here I'm gonna take four lines You know I'm a hard one Yeah What the frick is this? Hey, I can't see Get out You cannot see? Oh, no My brother's taking out the birds So I'm by TV Bird box Oh, I have a jump pad Just in case Oh, the one said like Who was um Grab your Titan? Oh my god Let me turn on my Wait Wait There It's cause I was hearing music What the hell is that? Oh my god Oh my god Oh, what? OHHHHH They're over there There's just one dude Yes, yes, yes Get me Get me Oh, no, no, no Build, build, build Right, when the RPG comes Oh my god Oh my god Run, nigga Run I have a jump pad Oh my god Why didn't we He's coming, bro You can get him You can get him You have a Bro Oh, good job Oh my god Oh my god It was my fault cause Oh my god Hey pariah I can remove the stream I can remove the stream I can remove I can remove the stream I can remove the stream Oh, yeah Yes Sí. No me gusta el skin. No, no sé cómo. Uhhh... ¿You like it? ¿O no? El skin. No, me neither. No, me neither. Cus el feet.